¿Cómo se me vuelve mi amigo? Muy buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo desde la redacción de la Jornada Oriente nuestro programa Aquí Vamos, el programa que hacemos para las redes sociales de nuestra casa editorial que se transmite originalmente por esta vía, por esta plataforma de Facebook Live pero que ustedes también pueden encontrar junto con los programas que ya han antecedido a esta emisión en YouTube, en el canal que tenemos habilitado ahí es un programa que realizamos de domingo a jueves a partir de las 9 de la noche en el que siempre le compartimos, le damos un adelanto de las 5 principales noticias que puede encontrar en la edición impresa de nuestro periódico que aparece junto al periódico capitalino La Jornada y bueno, estas noticias también las puede consultar en www.lajornadadoriente.com.mx la dirección de nuestro portal electrónico y a través de las redes sociales que tenemos habilitadas en Facebook Twitter e Instagram Hoy ha sido una jornada pues bastante difícil nuevamente las principales noticias tienen que ver con la violencia con la delincuencia, con el crimen organizado por desgracia ya Puebla tiene una situación idéntica a la que tienen varias entidades federativas donde desde hace años el crimen organizado ha sentado sus reales y pues a veces tenemos remansos en los que hablamos de otra cosa pero otros días como este por desgracia las noticias solamente tienen que ver con violencia y con inseguridad no todas pues, pero la mayoría están en esa lógica porque los hechos suceden y nosotros tenemos que dar cuenta de ellos tenemos que consignarlos por principio de cuentas hoy por la mañana se ofreció una rueda de medios en la cual se dieron a conocer los cambios que hubo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública es una conferencia de medios que ofrecieron el presidente municipal de Puebla Luis Banco Serrato acompañado del titular de la Secretaría General de Gobierno Diódolo Carrasco Valtamirano para dar a conocer la salida de Alejandro Santizo de la titularidad de esta dependencia y su sustitución por Manuel Alonso García ambos hombres hay que decirlo son hombres de experiencia el que se va y el que ingresa son hombres de experiencia en el ramo pero la caída de Santizo pues es obviamente resultado de los hechos violentos sumamente violentos que se han padecido en la capital del estado en las semanas recientes el último que conmocionó que llenó de indignación a la opinión pública o el más reciente por no decir el último fue precisamente el asesinato de un padre y su hijo dueños de una posolería que fue asaltada por tres sujetos y estos tres sujetos balearon tanto al padre como al hijo por resistirse al asalto y pues de esa agresión ambos resultaron muertos pero ha habido otros tantos hay robos constantes en la ciudad de Puebla robos a casa habitación asaltos asaltos a transeúnte asaltos en las unidades de transporte público basta recordar el caso del joven Eric Bolio que trabajaba como productor en varios programas de internet quien pereció a manos de un sujeto que le disparó en tres ocasiones cuando junto con otros dos este sujeto este asesino se subió a una unidad de transporte público amagó a las personas que estaban ahí entre ellas a una madre que iba con su bebé y cuando Eric Bolio intervino a favor de esta mujer y de su niño pues fue ultimado de un balazo en la sien de un balazo en el cuello y de un balazo en el pecho bueno hechos como estos se están repitiendo con mucha frecuencia por desgracia en la capital y la presión ya sobre Santizo sobre Alejandro Santizo era mucha así es que hoy prácticamente anuncian su caída y la llegada de Manuel Alonso García eso fue lo que ocupó digamos las noticias las primeras horas de esta mañana pero en el marco de esta conferencia para anunciar los cambios el alcalde Luis Banco Cerrato hizo una declaración bastante contundente que puede resultar de perogrullo pero que viniendo de una autoridad pues llama mucho la atención lo que dice Luis Banco Cerrato es que hay que hacer una revisión del sistema penal acusatorio vigente porque lo que está sucediendo es que las autoridades detienen a los delincuentes y estos se acogen a las nuevas normas de este sistema vigente que está ya en funciones y logran la libertad muchos de ellos la mayoría por supuesto son culpables pero como el sistema tiene ya bastantes garantías garantías individuales pues logran escapar y lo que bueno no escapar logran librar discúlpeme logran librar librarse de los juicios y los procesos ¿qué es lo que dice Luis Banco Cerrato? pues que en los últimos meses han sido liberados 2.388 delincuentes es decir 2.388 personas que en la ciudad de Puebla fueron consignados por la policía municipal por la policía estatal la policía auxiliar policías ministeriales que el ministerio público presentó cargos contra ellos bueno o estaba realizando las investigaciones han sido liberados estuvieron un tiempo detenidos y se encuentran nuevamente en las calles porque no se pudo en su momento corroborar o comprobar fehacientemente su culpabilidad aunque fueron muchos de ellos detenidos en flagrancia es decir muchos de estos delincuentes muchas de estas personas fueron detenidos por las autoridades o por vecinos justo cuando estaban delinquiendo cuando estaban cometiendo un asalto cuando estaban perpetrados un homicidio o lo habían perpetrado cuando estaban a punto de cometer una violación o lo habían cometido y a pesar de eso por la forma en la que está ahora diseñado el nuevo sistema penal acusatorio estas personas que cometieron delitos insisto 2.388 según el alcalde Luis Banco Cerrato ya se encuentran en la calle una cifra preocupante que habla mucho de lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla en un sentido similar hoy a nivel nacional el Observatorio Nacional Ciudadano este organismo que hace una revisión de los datos que regularmente está informando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad dio a conocer su medición y ahí la cifra también resulta escalofriante por principio de cuentas lo que dice el Observatorio Nacional Ciudadano para Puebla es que en el primer trimestre de este año todos los delitos de alto impacto aumentaron respecto al año inmediato anterior ¿qué quiere decir esto? que las violaciones que los secuestros que los asesinatos que este tipo de delitos que son considerados sumamente graves y penados por la reglamentación federal la normatividad federal aumentaron pero lo que todavía resulta más alarmante es que se contabilizaron 383 asesinatos en este mes es decir más de 100 asesinatos por mes en el primer trimestre de los cuales 208 fueron dolosos es decir de 383 asesinatos contabilizados por el Sistema Nacional de Seguridad el Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Nacional discúlpeme de esos 383 208 fueron dolosos es decir que si hubo las agravantes de premeditación alevosía y ventaja el resto pues pueden haber sido homicidios imprudenciales ¿qué tipo de homicidios pueden ser estos? pues cuando alguien sin querer atropella a una persona y la mata cuando también sin querer o no teniéndolo planeado por ejemplo estado bajo los influjos del alcohol comete un asesinato está fuera de sí lo comete en ese caso se considera que no son dolosos pero hay 208 que sí lo fueron en estos tres meses y lo más grave de esto es que de esos 208 185 están relacionados con ejecuciones del crimen organizado es decir más de la mitad o casi la mitad de los homicidios que se cometieron durante tres meses en Puebla tienen que ver con ejecuciones del crimen organizado y ustedes saben que la principal actividad del crimen organizado en Puebla no es otra que el robo de hidrocarburos es decir la disputa que tienen las bandas de cuachicoleros por el territorio y que está derivando en que 185 personas hayan sido ejecutadas en los tres primeros meses del año que corre otra noticia que causó conmoción y por supuesto reprobación indignación fue lo que sucedió en Tehuacán en la colonia Tehuantepec en la mancha urbana no en ninguna población rural o semirural como suele suceder en este tipo de casos hubo un linchamiento un hombre fue aparentemente sorprendido en el interior de una casa la había allanado estaba a punto de llevarse algunas cosas y al ser sorprendido pues los vecinos de esta zona de esta colonia Tehuantepec en la ciudad de Tehuacán lo sacaron a golpes lo empezaron a golpear y después le recieron gasolina y le prendieron fuego vivo este hombre pereció obviamente por las quemaduras y los golpes que recibió en la colonia Tehuantepec en una colonia de una de las ciudades más importantes de Puebla la policía municipal tardó una hora en llegar al sitio y cuando llegó según los reportes de nuestra corresponsal Elizabeth Rodríguez pues ya prácticamente no encontró nada fue como lo que pasaba lo que pasó con Fuente Ovejuna la gente eliminó por su propia mano a este hombre acusándolo de ser un ladrón y tras golpearlo lo roció de gasolina y lo quemó vivo la gente está empezando a tomar la justicia por sus propias manos es tal vez no lo podemos justificar de ninguna manera pero es comprensible la desesperación el temor el enojo el hartazgo ante la impunidad pues hace que algunos grupos sociales aunque no estén organizados reacciones de una manera brutal como fue este caso en la noticia cuarta que tenemos es una declaración de la delegada del prospera este programa federal que es un derivado de la Secretaría de Desarrollo Social se encarga de atender a las comunidades marginadas proporcionando recursos para el desarrollo y lo que ella dice es que entre 2015 y 2016 3 mil alumnos en la zona llamada como Triángulo Rojo esta que abarca más de 7 municipios en Puebla 3 mil alumnos entre 6 y 15 años que cursaban la primaria o la secundaria desertaron de las escuelas y por esa razón obviamente ya no reciben el apoyo de Prospera porque uno de los requisitos es que estos chicos estén dentro de aulas para que puedan recibir el apoyo concreto que se da a estudiantes de primaria y secundaria lo que llama la atención es que estos 3 mil niños entre 6 y 15 años en estos municipios donde tienen prácticamente su influencia mayor las bandas de los huachicoleros ya dejaron la escuela lo que la funcionaria dice cuando se le preguntó si esto era digamos tiene alguna relación con las bandas del crimen organizado es que dice no se puede asegurar eso no se puede decir que los chicos se hayan incorporado ya se hayan enrolado con los huachicoleros el trabajo que se conoce que podrían haber realizado estos niños que estarían realizando estos niños que ya no estarían en la escuela esto no lo dice ella esto es lo que se infiere entonces que se metieron de halconcitos que son los halconcitos son los vigías los menores de edad que alertan a las bandas de los huachicoleros sobre la actividad de las bandas contrarias o de las autoridades castrenses de las autoridades de la fuerza pública que realizan rondines patrullajes por la zona estos niños estos adolescentes avisan a los huachicoleros cuando vienen los de otras bandas para que estén alertas o cuando llega el ejército la marina entonces no es difícil conjeturar esto es una conjetura que salta a la vista no lo dice la delegada de Prospera ella dice no se puede afirmar que estos chicos se volvieron halconcitos pero tres mil de ellos dejaron la escuela yo recuerdo que cuando inició este bienio de José Antonio Galifayad como gobernador él mismo dijo haber conocido el caso en Palmar de Bravo de un niño si no me recuerdo de doce años que le fue presentado por su madre al gobernador y la madre le dijo que quería que platicara con el pequeño y cuando Gali platica con el pequeño él le dice que ahora ya dejó la escuela y se dedica a ser halconcito porque ahora gana más que su papá gana un aproximado de doce mil o ganaba en ese momento doce mil pesos mensuales y doce mil pesos mensuales que lleva a su casa o que los halconcitos llevan a su casa y que pues por supuesto pues apoyan bastante la economía la economía familiar no hay que olvidar que hace apenas también 15 días hubo un derrame de combustible que fue registrado por varios fotoperiodistas y camarógrafos de medios de comunicación y en este derrame de combustible pues aparecieron niños niños adolescentes con cubetas con bidones con mangueras que fueron a recoger este combustible con una naturalidad que se puede apreciar los videos que de escalofríos porque pues no se trata de cualquier tipo de producto si en la ciudad o en el campo seguramente colisionar algún tipo de transporte que llevara televisores comida electrodomésticos pues seguramente mucha gente o poca no lo sé pero habría gente que se abocaría a recoger estos productos porque estos productos resulta que su manejo no tiene mayor peligrosidad pero lo que estaban recogiendo los niños y varios pobladores y adolescentes ahí era gasolina y la gasolina en cualquier parte pues tiene un manejo peligroso lo que resultaba verdaderamente escalofriante insisto es que los chicos tenían una maniobra de este combustible pues ya con una presteza que solamente da la experiencia la frecuencia que está realizando este tipo de trabajo 3.000 jóvenes 3.000 niños 3.000 adolescentes en la zona de Triángulo Rojo ya no van a la escuela y bueno todo hace suponer esto no lo dice la delegada esto lo especulamos nosotros todo hace suponer que seguramente estarán enrolados ya en las filas de crimen organizado y finalmente pues lo que ya les habíamos dicho Alejandro Santizo ha dejado la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sustituido por Manuel Alonso Manuel Alonso ya se había desempeñado en el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública disculpenme es que estoy tratando de recordar si no mal recuerdo en el trienio de Blanca Alcalá Ruiz también estaba trabajando en Cholula en esa zona es un hombre de bastante experiencia y ahora va a tener que lidiar pues con este problema que no parece tener una solución inmediata por desgracia el problema de la inseguridad y de la violencia ya alcanzó a Puebla hay zonas pues de excepción el llamado Triángulo Rojo no puede ser considerado de otra manera que una zona de excepción una zona que está patrullada por el ejército una zona que está patrullada por la marina que tiene fuerza pública constante donde hay lugares municipios localidades en las que no se puede transitar si no es con permiso de los vecinos y en los de la gente ya a partir de la sexta red pues están en un toque de queda de facto ya no transitan por las carreteras no salen a las calles en una situación muy similar a la que sucede por supuesto por ejemplo en entidades como Tamaulipas pero bueno estas son las cinco principales noticias que ustedes pueden encontrar mañana en la edición impresa de la Jornada de Oriente también en nuestro portal electrónico www.lajornadadriente.com.mx donde también le estamos dando a lo largo del día más noticias y en los redes sociales en Facebook Twitter e Instagram y ahora me da mucho gusto recibir a Daniel Castillo Romero ella es activista ha estado muy activa en diversas causas sociales a últimas fechas ya en la defensa de temas del medio ambiente pero la hemos invitado hoy como militante del Partido de Regeneración Nacional así es como la invitamos y también porque regularmente hace análisis político es una persona que es consultada por periodistas consultada por activistas y en esta ocasión también quisimos presentar a un militante pues casi siempre hablamos con dirigentes casi siempre hablamos con candidatos o con aspirantes pero los militantes tienen una importancia vital en cualquier partido político de hecho son los que hacen la política de tierra y en esta ocasión la invitamos porque queremos conocer su punto de vista sobre lo que sucedió en la elección del pasado domingo cuatro entidades federativas el Estado de México Veracruz y Coahuila y Nayarit estuvieron en procesos pero obviamente los conflictos en este momento se están focalizando en dos entidades el Estado de México donde Morena reclama el robo de la elección por parte del PRI y Coahuila donde el PAN reclama el robo de la elección por parte del PRI ¿cómo estás? Buenas noches bastante bien y entusiasmada por esta temática que ciertamente nos tiene a todos inmersos en lo que está pasando y bueno agradezco que me hayan invitado de la perspectiva de militante de Morena pero más bien me gustaría hablar desde la perspectiva de ex militante del 132 que inicié mi vida en el activismo social a partir de ese movimiento y creo que la revisión de lo que está pasando hoy con el PRI su participación en esas elecciones las inquietudes que generan las personas esta decepción generalizada ante el triunfo nuevamente en el Estado de México que se entiende como un bastión y además como un fracaso para las mayorías en México es un fracaso el hecho de que haya ganado nuevamente el PRI salvo por ese partido político el resto de la población en el país poesí que está en su mayoría realmente ¿pero cómo se explica? ¿cómo se explica? ¿cómo se explica que el PRI vamos a suponer sin conceder como dicen suelen decir los abogados vamos a suponer que el PRI si ganó o que no ganó pero al menos parece ser un partido que si es competitivo es decir no vamos a decir si ganó o no en el Estado de México a muchos nos parece que no nos parece que tampoco ganó en Coahuila pero bueno eso es finalmente un asunto de índole oficial electoral pero lo que si salta a la vista es que es un partido competitivo o sea el PRI no es un partido este ahí aventado y que la gente desprecie es un partido que compite por elecciones fuertemente ¿no? relativo a eso de si no es un partido que la gente desprecie también hace falta ver cuál de qué gente estamos hablando y además de qué manera es ese desprecio porque hay desprecio que no significa automáticamente una pérdida de poder o de capacidad de acción política ¿en qué sentido? el PRI es un partido con una maquinaria impresionante que lleva años básicamente la vida del siglo pasado de México estuvo casi toda la vida del siglo pasado estuvo ligada al PRI su conocimiento de la vida democrática después de la revolución mexicana tiene que ver con la estructuración de los partidos y para finales de siglo la gente identificaba esa estructuración de los partidos con el PRI es decir tienen un mecanismo de mucho tiempo tienen poder acumulado tienen conocimiento de las estructuras tienen muchos pilares que además no se mueven en un solo sentido sino que actúan en muchas dimensiones en términos de comunicación en términos económicos en términos de coerción en el ejercicio de la fuerza para obligar a la gente a votar por ellos tienen bastantes estrategias no me parece que el desprecio que sí es amplio hacia el PRI no necesariamente implique que ya no pueda ser competitivo claro que compite pero lo que más me parece relevante aquí es de qué manera compite a comparación de otros años sobre todo de hace seis años ¿por qué? porque hace seis años fue un problema de credibilidad tremendo bueno todavía lo tiene si nosotros volteamos a ver el gobierno de Peña Nieto y por eso digo que quiero hablar desde la perspectiva del 132 porque creo que muchos en ese movimiento que fue masivo y que hace falta que se revise más sus significados en la vida nacional muchos evolucionamos para ir hacia otras direcciones de la acción ciudadana tanto en seguir en el activismo a nivel social como también en habernos involucrado con partidos políticos en mi caso yo opté por el partido Morena conozco a muchos compañeros que lo están más activamente mi militancia es más bien de análisis en este momento dentro de Morena y creo que desde la perspectiva de cuánto revisamos lo que pasó en 2012 contrastado con este 2017 podemos sacar muchísimos elementos para visualizar más racionalmente lo que está ocurriendo porque ahorita hay muchas reacciones emocionales ante los resultados electorales y tenemos que cambiar de sintonía no podemos juzgar bueno claro que podemos pero no podemos quedarnos ahí si queremos sacar algo nutritivo de este proceso electoral hemos de movernos hacia un análisis más firme en 2012 Peña Nieto entró con una crisis de credibilidad tremenda la gente sigue diciendo que no es mi presidente y no es algo que se comente de vez en cuando en pláticas casuales o en berrinches en algunas publicaciones es una postura política de muchos movimientos sociales de muchos partidos políticos de varios actores si su figura es la favorita para el escarmo incluso claro que sí y si nosotros vemos incluso su temple físico en este momento refleja la carga de toda esa ilegitimidad esa falta de reconocimiento de las mayorías en estos momentos contrastantemente en 2012 el Estado de México se ganó con un 64.7% para el Rubí el Ávila el pilar principal del PRI estaba en forma completamente es más él superó las cifras que había obtenido Peña Nieto anteriormente y me parece que otros tres gobernadores PRIistas antes de él es decir para el 2012 perdón 2011 el PRI estaba en su mejor condición en el Estado de México y ahora vemos si creemos las cifras del Instituto Electoral está en un 33 contra un 30% y si creemos a lo que dice Morena que a mí me parece tienen todos los elementos para justificar ese argumento porque estuvimos viendo miles de ciudadanos los videos fotografías de los representantes de Casillas de las personas muy parecidas 2006-2012 todavía más estructurado todavía más en el 2002 además hemos avanzado democráticamente en ese sentido no suficiente como nación si nosotros vemos las revisiones que se hicieron en 2006 fueron minuciosas por parte de los ciudadanos para el 2012 había una cantidad de personas registradas como observadores de Casillas impresionante muchísima gente estaba concentrada en el no permitir que nos roben y tenían evidencias de hecho muchos todavía conservan evidencia de que hubo compra de votos de que hubo trucos en los resultados finales estuvieron haciendo conteo que no corresponde con las cifras que se dieron después y ahora esas estrategias se ven fortalecidas no solo por un trabajo muchísimo más articulado sino también por nuevas tecnologías en 2012 no teníamos esas transmisiones en vivo de Facebook solamente teníamos el celular y la foto exactamente y ahora ya es la transmisión y las transmisiones en vivo son difíciles de contrariar vemos ahí cifras que no están correspondiendo a lo que se está reportando oficialmente pero a pesar de las evidencias de todas maneras los institutos las instituciones siguen actuando igual parece que evoluciona todo menos las instituciones sí pero incluso si creemos en lo que nos dicen las instituciones de nuevo observemos las cifras 33-30% ¿cómo se compara eso a un 64% hace 6 años? además cuando Morena ni siquiera era partido apenas estaban haciendo y como asociación civil si bien ya tenía los cimientos para una estructura política como todo como otro partido no era esta organización en 6 años de existencia logró poner un 50-50 y bueno ninguno de los dos y eso hay que reconocerlo ningún partido logró vencer el gran enemigo que se tiene en la vida democrática en este momento que es el abstencionismo el abstencionismo fue brutal en el Estado de México también en muchísimas otras partes del país de hecho lo hemos visto en casi todas las elecciones de los últimos años el abstencionismo es tremendo si nosotros pensamos en la que hubo en Puebla recientemente lo que ganó fue el no ir a votar y los votos nulos que ya pueden ser causas sino de nulidad de revisión al menos y esa es una postura moral que toman las personas si se entiende tienen el derecho a tomar esa postura ética pero en términos de lo que resulta para la vida nacional me parece completamente contraproducente pero nada más pensando en lo que eso significa para él significa que en 6 años de haber venido a un gobierno legitimado por más de la mitad de la población de ese Estado de ese Estado que además concentra la mayoría de su poder económico la mayoría de sus políticos de sus escuelas de cuadros también sus emblemas históricos porque los emblemas históricos también están en juego en las elecciones en 6 años perdieron básicamente la mitad de eso porque tienen el peso presidencial claro que tienen el peso presidencial pero aún con el peso presidencial perdieron la confianza maravilloso y eso no es cualquier cosa hay mucha gente insisto muy decepcionada pero tenemos que revisar lo que significa legitimidad en términos del ejercicio del poder los resultados como están en este momento pareciera que hay yo estaba escuchando a varios colegas comunicadores periodistas que regularmente no simpatican para nada con López Obrador parece que están frotando las manos de la reacción que pueda tener López Obrador y el Morena a nivel de protesta en esta elección están casi casi como pidiendo que el Morena salga a las calles que vuelva a ser plantones como los que tuvo en el pasado la gente que sigue López Obrador esperando digamos que López Obrador avance en una línea de protesta que ya es conocida que forma parte de su pasado como diciendo que con eso va a quedar exhibido para bajar en las preferencias electorales porque finalmente a pesar de este resultado Morena ha demostrado ser un partido muy competitivo que puso contra las cuerdas al PRI como dices tú es la primera elección digamos de tú a tú y en su primera aparición los está poniendo contra la cuerda pero no solamente eso una encuesta que estaban dando a conocer hace rato que se hizo así a bote pronto ubica tres puntos arriba otra vez a López Obrador es decir López Obrador subió en las encuestas pero parece que la gente está esperando que reaccione de una manera como ha venido digamos de protesta social para empezar a satanizarlo como ha sucedido de hecho yo estaría esperando que la sociedad en general fuera de su participación en partidos políticos o no protestar en las calles no exactamente por una impugnación a los resultados sino por la solicitud a procesos democráticos más genuinos si tendría que haber esto no estamos en condiciones para entrar a un 2018 si así van a estar las cosas hubieron muchas denuncias al instituto electoral que no fueron atendidas en todos los estados en los que hubo elecciones y ha habido en todos los otros estados en los que hubo elecciones anteriores irregularidades que han sido atendidas en el caso de López Obrador no podría apostar a cuáles van a ser sus próximas acciones a mí me parece que están muy concentrados en lo que es la estructura organizativa de su partido tienen los elementos legales para impugnar y además no están entrando en este proceso de la misma manera que fueron en 2006 o en 2012 ahora tienen mucho más depurados esos mecanismos de revisión también hay una sociedad más presta a eso no completamente insisto es muy alto el abstencionismo la apolitización política está ampliamente difundida en el país pero las personas que se están involucrando se están involucrando de maneras muchísimo más depuradas que en años anteriores pero este apartidismo del que tú hablas parece ser que también está identificado según las encuestas porque ahora no podemos creer que las encuestas también son digamos bastante imprecisas pero parece que esa gente que se abstiene que no participa activamente en política que no va a votar es precisamente la que a veces va a votar y no ve con buenos ojos la movilización no ve bien una marcha no ve bien un tantón no ve bien un mitin no puede resolver contraproducente para López Obrador digamos en este momento que tiene mucho agua que tiene mucha presencia que tiene digamos lidera cualquier encuesta rumbo a la presidencia hacer un movimiento que podría ser satanizado por los medios ahorita tenemos una posición muy interesante de parte del partido tanto del partido Morena como el partido PRI que parecen ser grandes antagónicos en este momento ahorita ya se colocan como las dos caras de una moneda nacional que están paradas en la misma posición exactamente en un 50-50 que todas las acciones pueden ser o triunfos o derrotas dependiendo de quién es el juez mientras que sí puede ser un riesgo ante las personas que no ven con buenos ojos esto dentro de las personas que aprueban que el camino democrático se ha buscado muy fuertemente si no lo quieren dar las instituciones a partir de los procesos normales bajo la irrupción de la vida pública para hacerlos reaccionar para que la presión social los obligue a actuar conforme a lo que la ley los tendría que obligar pero no quieren respetar también es un sector muy amplio y también ese reforzar la posición con ellos juega a favor de López Obrador realmente está insisto en un 50-50 nada más veamos en qué posición está ahorita el PRI habiendo si es que gana si es que se consume este triunfo del PRI entra con un Estado de México abiertamente dividido abiertamente y totalmente desacreditado claro que sí no es lo mismo que hace 6 años hoy va a tener que dialogar con muchos más sectores que no había tenido que lidiar anteriormente pero si Delfina se lleva el triunfo en esta ocasión también va a estar en la misma situación va a tener que lidiar con un sector muy amplio de apoyo para ella pero también con un sector de resistencia muy fuerte que además tiene mecanismos bastante desarrollados los dos están en un periodo de todo puede pasar para un lado o para el otro igual López Obrador acá depende de la sucia política a mí me parece que en este momento sus declaraciones han sido adecuadas no ha de ninguna manera se ha hundido en un sentimentalismo ni nada es el nervio firme frío de la observación de los datos bueno sea porque de toda la razón que digamos perdiera no sé si estás de acuerdo con esto pero aunque Morena perdiera digamos que que en tribunales perdiera que a pesar de las movilizaciones no se reconociera su triunfo o no se lo quitaran al PRI pues finalmente Morena ganó o sea hasta perdiendo gana si y el PRI hasta ganando pierde que es la situación porque ellos ya no tienen la misma estructura que tenían anteriormente mientras que Morena exacto mientras que Morena es un partido todavía naciente está estructurándose y hay mucho este comentario de que están yéndose los viejos prisas para allá los viejos panistas los arrepentidos pero si nosotros ponemos atención realmente a la militancia y por eso también no quiero decir que vengo en una posición de militancia porque conozco militancia muchísimo más comprometida en este momento con algunos trabajos de Morena muy fuertes he visto sus brigadas que son impresionantes puede decir que está invadido muchos dicen que está invadido el partido por otros agentes que emigran los chapulines políticos pero si vemos a sus mayorías son mayorías nuevas que se están involucrando en la vida nacional en años recientes pero son mayorías también yo conozco a muchos militantes que se han enrolado en Morena de buena voluntad de buena fe también son gente que tiene muy poca experiencia en la perversidad una cosa son los políticos profesionales los seccionales del PRI los seccionales del PAN que ya tienen mucha experiencia en el cochupo en la tranza en cómo ven las cosas y está el militante que genuinamente se involucra por primera vez en la vida de un partido que no sabe de esas cosas y qué bueno que no tengan experiencia en la perversidad y que jamás quieran adquirir esa experiencia en la perversidad pero eso no quiere decir que no tienen experiencia inteligencia para empezar sentido común y sentido cívico profundo que eso es lo que necesitan los partidos políticos todos absolutamente todos necesitan reestructurar hacer o así renacer su sentido cívico pero digamos la falta de experiencia política no quiere decir que no tengan la capacidad de aprender los mecanismos yo tomo el 132 porque los que iniciamos por ejemplo el 132 tuvimos una escuela de lucha improvisada en ese momento y a partir de un momento que muchos dicen coyuntural que fue efímero a mí no me parece efímero me parece que continúan sus procesos sus consecuencias todavía no acaban de cuajarse en ese proceso muchos aprendimos a entender la vida política de una manera diferente la gente que está en Morena está entendiendo la vida política de otra manera está aprendiendo incluso algunos de los perdonados de Morena vienen con buenas ideas y vienen con los irredentos algunos vienen con genuinos sentidos y los redimidos no solo ellos si los hay pero también hay gente con un sentido cívico y nacionalista que es nutritivo por ejemplo yo no coincido con el nacionalismo clásico de cortepriista pero pero no no del todo pero no podría decir que no hay cosas importantes en su discurso que tengan que tomarse en consideración ni que no existan emigrados de esos partidos que tienen un verdadero un genuino sentido nacionalista que ven traicionado por su propio partido a partir de las reformas estructurales a partir del abandono de las causas sociales del haber comprometido los programas sociales a la compra de votos si hay quienes han partido de eso tampoco esto no es un juego de buenos contra malos tampoco Morena es un partido perfecto es un partido en construcción si no es algo maniqueo dirías no 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 insisto aquí estamos parados en términos de cifras en un 50-50 pero no es lo mismo que moralmente estamos parados en eso como nación ahora dentro y fuera de Morena hay quien se pregunta si con este grupo de priistas algunos que por ejemplo desde Bartlett bueno que ya tiene mucho tiempo en el movimiento de López Obrador desde antes de que Morena fuera Morena por mencionar un ejemplo visible pero otros que han llegado otros nuevos priistas aquí en Puebla y en otras partes del país si estos priistas expanistas experredistas si con ellos López Obrador va a poder hacer un cambio o va a poder por lo menos frenar el estado de cosas que en países deplorables violencia corrupción pobreza impunidad yo diría que la gente tiene que poner atención a una cosa olviden que esto es solamente de individuos esa visión no va a prosperar en el país como estamos necesitamos trabajos de grupos muchísimo más amplios que ellos estén ahí no quiere decir que van a ser lo único en Morena por eso insisto tanto es un partido que crece y crece y que tiene mayor número de afiliados que constantemente están renovando porque Morena no es únicamente este tipo de personajes es ellos más las masas que les van a poner frenos y marcas no van a caminar solos dentro del partido Morena están caminando junto con cientos de personas que los miran con malos ojos dentro de su propio partido y que les están pidiendo pruebas de que su posición es genuina o de que no van a dañar lo que ellos están construyendo ¿qué dirías a la gente que diría que tu visión puede ser muy entusiasma o hasta ingenua es decir que el partido va a quedar a salvo que no es de personas que es de movimientos no estoy diciendo que va a quedar a salvo estoy diciendo que no necesariamente va a quedar hundido que consideremos que aquí no hay una condena determinante en ninguno de los aspectos de la vida nacional algo ya es un camino cerrado está abierto a múltiples interpretaciones pero sobre todo depende de la forma en la que se involucren los ciudadanos si los ciudadanos logran estructurar un poder desde su perspectiva desde su posición de los que deberían ser los garantes del poder podemos transformar eso yo no estoy diciendo que esto necesariamente va a pasar insisto el optimismo es algo que quisiera sacar de aquí porque no es una cuestión emocional es racional tan fácil como esto yo he visto de los personajes de los que duda mucha gente cosas positivas y cosas negativas absolutamente todos los que han entrado acá en Morena a pueblo ejemplo de Barclay si tiene muchísimo que criticarle yo critico bastante de su acción como gobernador sobre todo en los términos de lo que hizo con la ciudad arquitectónicamente muchos de los proyectos sobre todo los campos la vocación que le quitó agrícola en muchas regiones eso de ninguna manera lo apruebo pero desde hace años lo hemos oído en tribuna en radio con la gente hablando de puntos muy certeros por ejemplo en la reforma energética sus puntos son vayan indiscutibles correctos de todo a todo y eso merece un reconocimiento porque lo está tomando desde una postura racional correcta y que ha comprobado durante algunos años ya en Morena que lleva que es genuina está probando pero digamos que Parler es una personalidad más o menos fácil porque está definido tiene sus oscuridades como tiene sus luces eso no ve pero su nacionalismo digamos que le permite integrarse de una manera se me lo permite de manera más fácil la Morena pero te pongo otro ejemplo de José Juan Espinosa iba para allá de hecho José Juan Espinosa también merece muchas críticas indudablemente pero estuvimos yo estuve también en esto de Puebla Libre contra el Moreno Valle sus denuncias a Moreno Valle tenían completa cabida estaban bien estructuradas tenía razón en la coerción que estaban haciendo los municipios también en su lucha por el agua si bien no me parece correcto que haya capitalizado tanto la atención porque la lucha por el agua la estructuraban principalmente los movimientos ciudadanos la salida social del agua particularmente por ejemplo sí que no es la única también el movimiento por Cotepet hay múltiples movimientos no lo llevó él solo de ninguna forma pero actuó correctamente en su papel que le correspondía y ha respondido a los lineamientos que le está pidiendo Morena te pongo otro caso Armenta Mier también tengo mis dudas y muchísimas pues es el prismo bueno exprista pero desde hace años me parece que su crítica también a lo que hizo el panismo acá fue pertinente y sincera y no lo ha sueltado y no lo ha sueltado en ningún momento desde antes que si quieras acercar a Morena me parecieron muy llamativos muy interesantes muchos de los puntos que manifestó en concreto me acuerdo de lo que pasó en el proceso electoral de gobernatura acá en Puebla que estaba criticándole al PAN al PRI perdón en ese momento que no hayan llamado más fuertemente al instituto electoral a revisar las irregularidades que dieron por parte del PAN y la forma en que lo argumentó aplicaba para todos los partidos es más lo comenté con varios amigos Morena tendría que estar escuchando esa misma crítica porque le corresponde también no estaba hablando desde el punto de vista Luis Miguel lo vamos a ver igualmente tiene muchas oscuridades claro pero también ha tenido defensas a nivel de tribunas que nadie va a discutir que estaban racionalmente argumentadas e insisto no es una situación de puros partidos si no rompemos las visiones de caudillismos o de que los protagonismos se van a llevar todo no podemos avanzar porque el asunto aquí no son solamente los titulares sino las personas que van a hacer contrapesos reales ¿sabes lo que preocupa es que no vemos a militantes de CEPA que vengan acompañando a López Obrador desde el movimiento social antes de convertirse al partido como figuras relevantes digamos al menos a nivel mediático también diría denles tiempo insisto es un partido nuevo si hay personas de CEPA trabajando mucho estructurando insisto están de día todos los días de sol a sol trabajando y construyendo estas bases tan importantes son además que en este proceso electoral insisto el mecanismo de revisión de los procesos está siendo muchísimo más refinado que en 2006 y en 2012 y los que lo están refinando no son los personajes titulares los personajes dudosos sino las personas de base ellos son los que están llevando los conteos las pruebas las fotografías los videos toda esa evidencia la están recopilando ellos y están estructurando su propio poder a partir del ejercicio diario de su experiencia dentro del partido que eso es su posibilidad de convertirse en algo diferente necesariamente ya lo hizo no claro que no como necesariamente este triunfo significa que el PRI va a levantarse no necesariamente o que el paro o que esté totalmente tirado tampoco pero yo diría que tenemos que revisar esto con una frialdad histórica muy fuerte esta expresión de patria o muerte de que esta elección era una cuestión de patria o muerte me parece sumamente exagerada y que si bien sentimentalmente tiene su peso emocionalmente ayuda a que la gente vaya y se comprometa con el proceso electoral es erróneo no hay proceso histórico que se cierre en un solo día los procesos tienen momentos muchísimo más amplios su construcción depende de varias etapas Peña Nieto ganó pero alguien puede decir que Peña Nieto está verdaderamente capitalizando poder y eso es un problema muy fuerte porque este país ha sufrido mucho por la falta de legitimidad pero muchísimo nos ha costado vidas nos ha costado millones Calderón con su problema de legitimidad en el 2006 armó una guerra tan fuerte fue el gobierno es la que nos tiene en esta situación es la que estamos teniendo ahorita en Puebla son los remanentes nada más que en la versión huachicoleros en vez de narcotráfico que pasa es más agresiva que el narco pero además es que el narco también está ahí no es lo mismo es crimen organizado recordando tan solo uno de los muchos periodistas que han muerto en estos años Goyo estaba reportando en Veracruz el aumento de los CETAS en zonas además que estaban colindando con Puebla cosas que también páginas como municipios Puebla estaba dejando entrever en sus notas que día a día estaban manifestando un evidente aumento del crimen organizado aquí los huachicoleros no se estructuraron solitos aquí es una situación tremenda y eso son consecuencias de la ilegitimidad nos ha costado carísimo pero también tenemos que ver la otra perspectiva de esto es tan importante la legitimidad que alguien tiene que armar una guerra para solventar ese problema es decir que no es cierto esto de que nuestra opinión nuestro respaldo el poder no cuenta así es cuenta muchísimo el poder no puede ejercerse ejercerse verdaderamente si no tiene respaldo de mayorías porque estamos en un contrato social si nosotros volteamos a ver a Peña Nieto frente a todas las crisis que ha tenido Trump economía aumento del dólar problemas de seguridad problemas alimenticios problemas humanitarios todos absolutamente cada uno de los conflictos que ha tenido no puede voltear a ver a las masas y decirle apóyeme hay gente que está atendiendo esta transmisión está María Hernández que le mandamos un saludo Liz Vilches también está metido te mando un saludo tiene en general que es el partido acción nacional y hoy vemos al partido acción nacional volcado por completo ahora que ha sufrido un fraude ellos presumen un fraude es curioso lo que pasa con acción nacional y con sus simpatizantes porque en el caso de Coahuila dicen que hubo un robo de elección en el caso de Estado de México normalidad democrática porque gana el PRI es decir cuando hablan de que Morena o la izquierda reclama un triunfo le llaman retroceso democrático cuando se trata de que ellos son los que son afectados entonces le llaman digamos un fraude ¿qué es lo que va a pasar y cómo se ve esta acción nacional ahora? porque ganaron quedaron en tercer lugar de la votación general pero en realidad fueron competitivos y en las cuatro elecciones por lo menos se van a llevar dos y no es que se llevan tres así es y vaya primeramente que nada lo veo amargamente irónico el titular que ustedes pusieron aquí en la jornada el creador de la ley Vala está saliendo marchar el día de hoy verdaderamente es un golpe muy duro a Saltillo o sea es el enemigo de mortal literalmente mortal de las marchas y va a marchar y es mortal porque la ley murió un niño le desplazó la vida ¿cuántos? hoy también salía la nota de universitarios que fueron apresados por su gobierno porque tenían esta tendencia este antecedente de participación en marchas ¿cuántos no han sufrido la represión de Moreno Valle precisamente por su participación en la protesta popular y ahora lo vemos marchando ahí vaya es un golpe sumamente amargo irónico más allá de lo trágico cómico mexicano el ver ese tipo de participaciones pero más allá de eso creo que esto nos evidencia el papel tan ambivalente que está jugando el pan en esas elecciones en el Estado de México por supuesto que dice que hay legitimidad hicieron pactos Josefina y del Mazo desde hace largo tiempo y de hecho también una de las impugnaciones más fuertes ante los tribunales ante los institutos perdón electorales fue precisamente ese que hay una relación estaba dejando completamente Josefina libre el camino del Mazo si en el Estado de México para el pan hay normalidad democrática y en Coahuila hay retroceso democrático pues no les cumplieron las negociaciones eso se dice bueno esa es la conclusión que tenemos muchísimos ciudadanos ahora que va a pasar en las actas también depende que también estructuren este conteo voto por voto no es la primera vez que hacen esto de pedir lo que antes condenaban que regresando a lo que mencionaba de este punto de las protestas sociales satanizadas por ejemplo para López Obrador que hipócritas se van a ver si lo hacen porque están recurriendo al mismo mecanismo y tal hoy no dijeron bueno no escucha a estos medios a estos colegas estar atacando la manifestación que encabezaron Ricardo Naya y Margarita Zavala ya no sé si López Obrador marchó uno pero anunció que iba a marchar hay varios anuncios de marchas de hecho hay algunos inconvocantes pero lo que es evidente es que hay un deseo generalizado desde múltiples puntos tanto del partido Acción Nacional como de Morena como de personas del PRD incluso también algunos y de personas que no están en ningún partido de tener una movilización ya si no se las calles por lo menos por redes para llamar a un orden electoral eso sí la gente quiere claridad electoral porque no podemos soportar este desorden pero hay posibilidades de obtenerlo digamos la normatividad electoral ya no se puede mover y tenemos las instituciones que tenemos tampoco se van a mover los actores son los mismos ¿qué posibilidades tiene la sociedad de empujar ahí digamos una presión para que lo único que se está pidiendo de parte de la sociedad es que se aplique la norma yo empezaría con tenemos que pedirle a la sociedad que estructure bien sus argumentos tenemos que revisar muy a fondo eso insisto no emocionalmente sino racionalmente ¿por qué? para muchos la opción es si quiero manifestar mi enojo pero mi enojo lo estoy manifestando para sacarlo simplemente no puedo con esto no lo soporto pero tampoco es que crea que me van a dar algo diferente y esa duda de que tienen un poder ciudadano capaz de cambiar las cosas va en retroceso del país tenemos que transformar eso si no tienen no me refiero a que esto es una cuestión de creen en ti mismo y va a pasar no pero si no creen de ninguna manera que el poder ciudadano tiene una posibilidad de argumentar con los institutos o con los ostentantes del poder pues ¿de dónde van a partir? están partiendo desde una posición de impotencia ¿cómo van a estructurar así un argumento creíble? tenemos que cambiar eso lo ponemos en nuestra jornada de hoy la didáctica de la imposición pues si hemos triunfa cuando aparece el no se puede hacer nada exactamente estoy muy de acuerdo con eso porque este no se puede hacer nada por si insisto nuevamente vengo desde la postura de que milito en un movimiento social que la gente dice es que no logró nada no es cierto logró cosas uno logró que mucha gente se percatara de cómo funcionan los procesos electorales depurara sus procesos sus propios procesos para revisarlos también hiciera posiciones más elaboradas respecto a cómo votan algunos completamente desencantados se fueron hacia el voto nulo y es una posición ética completamente válida pero ahora la estructuran mejor que antes muchísimas generaciones de estudiantes aprendieron de ahí a estructurar mejor su posición ciudadana no hay quien hace hasta el voto diferenciado ya ya se han vuelto sí completamente o sea esos son procesos que antes no veíamos en México es un país que se va democratizando muy lentamente pero lo va haciendo eso es indudable o sea queremos verdaderamente un cambio político en este país no solo eso también hubieron cambios a nivel insisto de escuela no solamente la participación con los partidos hay gente que aprendió a participar entre ellos organizaciones barriales organizaciones nacionales lograron generar otro tipo de involucramiento con los gobiernos articularon otro tipo de posición al hablar con ellos no es general esto todavía tiene que haber más gente capaz de plantarse frente a una autoridad y decir quiero respeto a las leyes pero no solamente porque te lo estoy pidiendo no porque te vengo aquí a gritar que me respetes no porque vengo con argumentos claros que te ponen a ti en jaque si tú quieres estructurar tu poder a base de pura fuerza no puedes hacerlo porque se está cayendo el país lo estamos viendo si la gente no toma eso en cuenta primero que nada vamos a llegar a un 2018 desastroso estamos viendo un escenario de guerra aquí para allá quiero ir que observas particularmente por supuesto porque nosotros le damos cobertura al estado de Puebla que escenario observas tú para Puebla más allá de lo que pasa en Morena digamos se está configurando un pronóstico de que por ejemplo la esposa de Rafael Moreno Valle Marta de Calonso actual secretaria general del PAN podría ser la candidata del PAN que Juan Carlos Lastiri sería el candidato del PRI que estaría ya negociado con Moreno Valle para que se dejara pasar a Marta de Calonso y no percibimos aunque hay varios nombres los que hemos mencionado hoy Pedro Rodríguez Sánchez era lindo también es uno Rodrigo Abdalá también es uno importante que podrían ser los candidatos a la gubernatura parece ser que aquí el Morena otra vez se va a enfrentar a la misma maquinaria que se ha venido enfrentando y que ya le robaron una elección eso hay que decirlo porque yo fui testigo de eso de cómo se manipuló por parte de Moreno Valle o de la gente de Moreno Valle el resultado en el que habían ganado Bartlett le había ganado a Lozano la senadoría y varias cosas entonces van a volverse a enfrentar esta vez nuevamente Morena prácticamente parece que Morena contra el mundo Morena y los que lo apoyan contra el mundo político no necesariamente todavía está un poco por verse si va a ser un mundo político muy amplio porque están ya hay algo que coincide en PRI y PAN aquí en Puebla no quieren dejar pasar a Moreno y también un sector del PRD pero también vemos un PRD muy dividido hay una parte del PRD la única con credibilidad que quiere ir con Morena la otra mitad del PRD la de Barbosa digamos hace que ya se pasó por ahí sí Socorro Quesada Roxana Luna personajes el Cotoñeto sí son personas de las que sabemos sobre todo para mí Socorro Quesada y Roxana Luna me parecen personajes que es muy difícil que la gente pueda ponerles un pero los hemos visto en acción aunque Roxana no está muy convencida de irse con lo que se le doy tampoco la veo convencida de irse con el PAN la veo antes yendo al fortalecimiento del PRD en solitario que no me parece la mejor opción pero su derecho es de elegirlo como partido pero no veo a Roxana dialogando con Marta Erika Alonso cuando ella fue una de las opositoras más congruentes contra el moreno vallismo y vaya esos no van no van a ser tampoco enemigos directamente de López Obrador sino sus aliados tampoco son enemigos que eso no es ideal deben sumarse muchas fuerzas aquí porque del otro lado sí los enemigos están fuertes y no son oye se pede un super oxígeno pero no Dios que no también pero no es vaya no solo se pede hubiera sido perfecto si hubiera logrado una negociación con Morena de hecho en muchos aspectos a mí me parecía se pede el más articulado en los argumentos en debates fue el que mejor se vio en más de una ocasión ojalá hubieran alcanzado posiblemente fue el mejor candidato ojalá hubieran ligado sus proyectos de una manera más intensa que hubieran logrado hacer una mancuarna hubiera sido un triunfo pero verdaderamente aplastante de haberlo hecho ya son cosas que tendrán que depurar en el propio Estado de México pero acá en Puebla concretamente tenemos al enemigo de siempre lo has dicho es un enemigo viejo Marta Erika Alonso pues que la mande el pan adelante traigan su mejor golpe si creen que es ella la esposa de Moreno Valle porque Moreno Valle está sumamente debilitado si habrá sujetado muchísimas estructuras de poder indudable eso nos desresó tanto el Estado y trae el dinero que aceita maquinaria pero también ha sufrido muchísimos golpes mediáticos que no puede sacarse de encima bueno es del huachicol prácticamente es el endilga eso no se lo va a quitar y además tampoco deberíamos quitárselo tampoco a los herederos que dejó porque el gabinete que tiene Tommy Galle es el mismo de Moreno Valle es una extensión no se deben hacer es un maximato eso de decir fue Moreno Valle pero nosotros no bueno que no lo dicen nada más quieren lavarse las manos con disimulo pues no les queda porque todos sabemos que fueron partícipes de las mismas los conocemos estuvieron ahí otro posible candidato Luis Valle también me parece terrible porque nadie votó por Luis Valle fue puesto por dedazo habrá unas cosas bien por ejemplo el día de hoy por sentido común por fin quitó a quien tenía en seguridad pero gran cosa o sea fue impuesto fue puesto por dedazo y ha habido muy poco reclamo a partir de eso realmente me parece vergonzoso y ahí es un gran tache para nosotros como ciudadanos porque tendríamos que decir algo mucha gente ni siquiera conoce a Luis Valle todavía ya ha estado de gira turística ahorita por varios meses y se han promovido muy graciosamente además con gastando mucho dinero en términos en temas turísticos que por cierto es un turismo que nos está costando carísimo en términos ambientales y culturales nos han destrozado muchísimo pero eso es otro tema pero viene un pan que tiene muchísimas deudas con pueblo y viene un morena que se está estructurando y que bien lo dices tiene muchos personajes interesantes no son pocos los que están ahí en disfruta por lo menos que cuenta seis por lo menos o sea insisto José Juan Agarra Armenta Barbosa todos ellos tienen posibilidades y es más debajo atrás de ellos también hay otras personas en morena que todavía no han despuntado hay muchos personajes interesantes yo diría idealmente que deben hacer una mancuerno entre ellos porque en realidad están pulsando por un mismo proyecto yo como como mi padre de Moneda diría todos ellos tienen que dialogar no deberían ser sectores en este momento tendrían que estar unidos porque van a ir contra todo del otro lado ya veremos de qué manera se va viendo de qué manera se va articulando perdón pero no creo que el pan la tenga tan fácil como lo creen en este momento sí tienen mucho dinero sí tienen mucho aparato y tienen también mucho comprado pero que no se les olvide que Tony Galli entró con menos de 50% de los votantes a la gobernatura así es que 1.8 de los votantes más o menos digamos 2 de cada 10 vaya es desastroso yo no me atrevería a decir verdaderamente gobierno con esas cifras más bien estoy aquí por una suerte de falta de política de conciencia política de la gente pero eso no me da legitimidad ni poder si él tuviera lo mismo que Peña Nieto si él tuviera en un momento una crisis brutal pero verdaderamente brutal y quisiera resguardarse las masas no va a poder voltar y decir apoyen porque no tienes apoyo popular no, no lo tiene tampoco lo va a tener Marta Erika Alonso Morena lo va a tener no necesariamente está por verse y ahí el reto yo creo que puede cumplirlo yo veo elementos para hacerlo falta ver qué tal se estructura y de nuevo el gran llamado es a que la gente aplique mucha racionalidad a lo que está pasando aquí perfecto pues queda muy claro Esvezda te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy esperemos que contar con tu presencia en próximas ocasiones no solamente en esta ocasión como digamos hablando desde un movimiento social en el que participaste en 132 aunque no quieras hablar desde el Morena pero también como activista social sobre todo en esta etapa más reciente como activista ambiental es importante que escuchemos todas las voces que podamos en este proceso pues ya prácticamente enfilado hacia el 2018 y que viene pues atribulado no solamente de la disputa del poder entre quienes lo están ejerciendo y quienes buscan ejercerlo sino que está demasiado aderezado por asuntos que ya nos rebasan a todos que es la violencia la corrupción insisto la impunidad la injusticia en fin bueno pues no me queda más que despedirme hasta aquí llegó nuestro programa aquí vamos mañana los esperamos en la transmisión que iniciamos a partir de las 9 de la noche para darle un adelanto de las principales noticias y también tendremos invitados para que nos den su punto de vista sobre los asuntos que causan interés en nuestra comunidad agradezco mucho que nos den